Pensamiento mágico en el trastorno obsesivo compulsivo El pensamiento mágico suele estar presente en este trastorno. La persona que padece un trastorno obsesivo compulsivo necesita mantener un control cerrado sobre las cosas. Este tipo de pensamientos está asociado a la necesidad de control y por ello juega un papel importante en este trastorno a la hora de interpretar la realidad. Ejemplos con casos reales. A menudo el paciente tiene la creencia de que sus pensamientos negativos pueden causar daños directos. En este caso la persona se ve obligada a realizar una serie de rituales para contrarrestar estos pensamientos intrusivos y así evitar una catástrofe o desgracia. Caso real. A Carmen le asalta continuamente a su mente, la imagen de su marido asociada a la palabra muerte y a un crespo negro. Para contrarrestar este pensamiento tiene que rezar un determinado número de veces hasta que la imagen desaparece de su pensamiento. En ocasiones puede llegar a estar de cuatro a seis horas rezando sin parar. Si no realiza esta compulsión, piensa que su marido va a morir por su culpa. Carmen tiene la creencia de que su pensamiento puede provocar una consecuencia directa en la vida de su marido. Otro ejemplo habitual en personas con trastorno obsesivo compulsivo, es asociar ciertos números o símbolos con determinados peligros. Caso real. Lucy evita realizar ciertas acciones cotidianas en presencia del número 4. Su hijo tiene cuatro años si ella manifiesta tener el presentimiento o la sensación de que a su hijo le ocurrirá algo malo si, por ejemplo, pone el programa 4 de la lavadora o de la televisión. Si ve un reloj y en ese momento aparece dicho número, se queda paralizada hasta que cambia la hora para prevenir cualquier daño a su hijo. Estos son algunos ejemplos de pensamiento mágico y aunque puedan parecer exagerados, es muy frecuente observar su presencia en este trastorno. La ansiedad y el malestar que produce la intolerancia a la incertidumbre en el paciente con TOC, hace que la persona se sienta esclavizada a realizar una serie de rituales o compulsiones para reparar la catástrofe o el daño directo que puede producir su pensamiento. Todos podemos dejarnos llevar por pensamientos de este tipo en un momento dado ejemplo comprar un determinado número de lotería porque nos va a dar suerte, o no ponernos determinada prenda de vestir porque la consideramos gafada. Esto no tiene mayor importancia ni es un indicador de patología. El problema surge cuando estos empiezan a dominar nuestra vida y a condicionar nuestra toma de decisiones. Este sería el caso del paciente con trastorno obsesivo compulsivo que vive atrapado en este tipo de pensamientos, sufriendo una pérdida de libertad a la hora de pensar, de sentir y de actuar. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.